... Como cada semana repasaremos las noticias más importantes... ...que nos deja la actividad parlamentaria. Esta semana volveremos a hablar de la ley del aborto... ...porque la iniciativa presentada por el Partido Socialista... ...para que el Parlamento se personas en defensa de esta ley... ...no es posible y será la abogacía del Estado quien lo haga. Pero además conoceremos algún dato más... ...sobre la reserva de gasto de 100 millones de euros... ...que llevará a cabo el Ejecutivo Foral. Y finalmente el Defensor del Pueblo nos hará un análisis... ...del informe de 2009 que ha sido presentado en el Parlamento. Y en nuestra entrevista de cerca hoy conoceremos algo más... ...sobre el parlamentario de Nazarroa Bay, Joseba Ezeolaza... ...es licenciado en Sociología, tiene 31 años... ...y hoy conoceremos sus comienzos en política, sus inquietudes... ...y cómo es y qué le gusta hacer cuando deja a un lado... ...sus funciones públicas. Y en nuestro reportaje de esta semana nos adentraremos... ...en el Parlamento pero no para hablar sobre su actividad... ...sino sobre su forma. Conoceremos los detalles de la remodelación... ...que sufrió el actual edificio del Parlamento... ...y lo haremos de la mano de uno de los arquitectos... ...que participó en el proyecto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Parlamento de Navarra... ...un espacio en el que entre otras cosas abordaremos... ...la actualidad de la Cámara Foral. Esta semana volveremos a tratar la ley del aborto... ...ya que la idea de que el Parlamento se personara... ...en defensa de esta ley no parece ser viable. Hablaremos de ello pero también nos fijaremos en el informe anual... ...elaborado por el Defensor del Pueblo... ...en el que se recoge que el pasado año 2009... ...fue el año en el que más quejas se recibieron... ...desde que se puso en marcha esta institución. Por cuestiones técnicas el Parlamento no puede personarse... ...en defensa de la constitucionalidad de la ley del aborto... ...presentada por el Partido Socialista... ...y que pretendía defender la aplicación de la ley en Navarra... ...tras el anuncio del Ejecutivo Foral de recurrir esta ley. No será el Parlamento quien defienda esta ley... ...aunque los socialistas buscan otras vías... ...para defender la constitucionalidad de la ley. Lo que ha quedado la mesa y junta es en reformar la petición... ...para haber dado cuenta de que lo que es el procedimiento... ...no cabía tal y como estaba formulada. La semana pasada el portavoz socialista Roberto Jiménez... ...anunció esta iniciativa para que el Legislativo... ...se presentara como parte con el objeto de defender... ...la plena constitucionalidad de la ley del aborto... ...pero finalmente parece que será la abogacía del Estado... ...quien defienda la ley ante el Tribunal Constitucional. Nos hemos comprometido a hacer una nueva reformulación... ...de tal forma que el informe jurídico de los servicios del Parlamento... ...se dirija al Gobierno de España... ...para que sea a través de la abogacía del Estado... ...quienes lo presenten ante el Tribunal Constitucional. Por su parte desde el Ejecutivo Foral aseguran... ...que aunque todavía no se conoce el informe del Consejo de Navarra... ...pueden seguir adelante con el recurso de inconstitucionalidad. Independientemente de que llegue el informe o no... ...el recurso se puede plantear en el propio Tribunal Constitucional... ...y luego incorporar posteriormente ese informe... ...pero bueno, no digo que vaya a ocurrir eso... ...pero como también le comento, al día de hoy... ...no tengo conocimiento de que el Consejo de Navarra... ...ya ha remitido dicho. Desde el Ejecutivo Foral no descartan... ...seguir adelante con el recurso... ...a pesar de no contar con el informe del Consejo de Navarra. El Ejecutivo Foral reservará un 2,3% del presupuesto... ...por si fuera necesario gastarlo en partidas sociales más adelante. Insiste el consejero que en ningún caso esto supone un recorte. La reserva de los 100 millones de euros no se hace para no gastar... ...sino todo lo contrario. Se hace para que este dinero se pueda gastar... ...precisamente en aquellos departamentos de corte eminentemente social... ...como son Salud y Asuntos Sociales... ...de forma que puedan atender a sus posibles mayores gastos sobrevenidos... ...a lo largo de 2010 por encima de los presupuestados. Desde los diferentes grupos parlamentarios han exigido saber... ...en qué partidas se realizará esta reserva de gasto... ...algo que todavía no está decidido. Lo que sí se sabe es que los departamentos... ...en los que menos cantidad se congelará... ...serán los de Asuntos Sociales, Sanidad y Educación. Nuestra obligación hoy es cumplir, cumplir y cumplir... ...con nuestras cuentas públicas y con ello también coadyuvar... ...en la medida que nos corresponde a las cuentas públicas nacionales. Pero es que en este ejercicio de 2010 no nos podemos permitir... ...ni por un momento tener un desfase presupuestario. Por eso el Gobierno de Navarra ha preferido tener la valentía... ...de adelantarnos a los acontecimientos, hacer un esfuerzo de contención... ...el gasto de forma planificada y por ello poder gestionar... ...con garantías la marcha del presupuesto de Navarra durante el año 2010. El consejero de Economía ha insistido en que esta reserva es imprescindible... ...ya que todos deben responder a las exigencias europeas... ...de reducción del déficit y ha recordado la gravedad de la situación... ...que en Navarra se ha traducido en que en los dos últimos años... ...ya han dejado de ingresar 522 millones de euros. Esos impuestos no van a volver. Y como no van a volver, o nos vamos enterando todos... ...en primer lugar, sus señorías, de que el presupuesto de Navarra... ...la sociedad de Navarra y la Administración Pública de Navarra... ...tiene que funcionar con menos de 500 millones respecto de hace dos años... ...o ustedes podrán seguir haciendo toda la demagogia que quieran. Eso sí, desde el Ejecutivo Foral hacen hincapié... ...en que no se verán afectadas las políticas sociales. 2009 fue un año de intensa actividad para la institución del Defensor del Pueblo... ...se atendieron 1.080 consultas y se presentaron 900 quejas. Estamos prácticamente en el doble que hace tan solo dos años... ...y el aumento nosotros creemos que obedece a dos razones... ...en primer lugar, a que la institución es más conocida por los ciudadanos. El mayor número de quejas se ha recibido en cuestiones relacionadas... ...con el ejercicio de los derechos lingüísticos de los ciudadanos... ...y que ha sido otra de las razones que explican este aumento de actividad. Un poco también motivada por la actividad de algunas organizaciones... ...como puede ser la Fundación Beato, que en materia de protección... ...de los derechos lingüísticos. En segundo lugar lo ocupan las quejas relacionadas con la función pública... ...seguidas de asuntos sociales y educación. Asimismo, en EDIZ ha destacado el alto grado de cooperación y receptividad... ...que ha existido por parte del Gobierno y las administraciones públicas... ...ante las quejas recibidas. De cada cinco sugerencias, recomendaciones o recordatorios... ...que le hacemos a la administración, cuatro se acaban acertando... ...por la administración y se consolida el derecho al ciudadano. Por lo tanto es una institución que permite garantizar derechos de los ciudadanos... ...y que también le hace a la administración replantearse sus criterios... ...y sus actuaciones y llevar a cabo en un 80% modificaciones... ...de lo que al principio era una situación de no. En virtud de su actividad, el defensor concluye que las administraciones... ...funcionan bien aunque fallan en momentos puntuales. Funcionan, y además decimos que funcionan bastante bien... ...porque la nota es alta. Lo que pasa es que son mejorables en función de las quejas... ...que nos presentan los ciudadanos, pero los servicios están. Hay una sanidad universal, gratuita, que funciona en líneas generales... ...pero que tiene problemas de demora en determinadas áreas. El pasado 2009 fue el año en el que más quejas se recibieron... ...en los diez años de actividad de esta institución. En el programa de hoy vamos a acercarnos a Joseba Ezeolaza... ...parlamentario de Nafarroa Bay. Conoceremos algo más sobre sus comienzos en política... ...y de las cosas que más le interesan de la actividad parlamentaria. Nuestro compañero Joaquín Torrens ha estado con él. Joseba Ezeolaza nos cita en la Vuelta del Castillo, muy cerca de la Puerta del Socorro... ...donde se realiza el homenaje a los fusilados de Pamplona y de Navarra. ¿Por qué aquí? Bueno, pues en primer lugar porque aquí es donde se celebra todos los años en torno al 14 de abril... ...pues el homenaje a todos los fusilados de Pamplona y de Navarra... ...y de luego pues son momentos pues muy emotivos y desde luego muy 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 bonitos. Es un abrazo colectivo de dos mil personas, ¿no? Y luego también pues porque yo vivo aquí, bueno he vivido toda mi vida aquí en Iturrama... ...y este espacio pues siempre ha sido un espacio donde pues nos hemos escapado a jugar a fútbol... ...nos hemos escapado a ver a las novias, nos hemos escapado a leer o a pasear... ...es decir que bueno tengo una vinculación personal con este espacio. Y luego sobre todo también porque es un sitio de Pamplona pues muy 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 singular, ¿no? Que este es yo creo el sitio que más singular hace a Pamplona, ¿no? Y yo creo que es bonito también reivindicarlo. Echemos la vista atrás, ¿cuándo y por qué se interesa por el mundo de la política? Pues pues hace ya bastante tiempo porque yo creo que en mi familia siempre se ha debatido muchísimo sobre política, ¿no? Yo creo que de ahí me viene un poco el gusanillo de la política... ...y luego también pues siempre me ha gustado pues leer bastante sobre la Gracibis o los maquis o este tipo de cosas... ...entonces ahí empecé a meterme, ¿no? Me acuerdo que con 15 años empecé a militar en el Carri, fíjate que cuando pienso que con 15 años me... ...bueno pues te atreves a dar el paso, ¿no? Y luego después ya pues en la universidad pública pues ya me metí como miembro del claustro universitario... ...representando a Heralda, tú, estudiantes progresistas y luego ya ahí a bacharres, ¿no? Durante estos años ha habido en su vida diferentes momentos que se han quedado grabados. ¿Cuáles son esos hitos en su carrera política? Pues la verdad es que hasta ahora tengo muy buenos recuerdos. Pues, hombre, uno desde luego lo que más me suelo acordar es cuando tomé posesión como concejal de Cizur Mayor, ¿no? Que es como la primera vez que, bueno, que tú te expresas a nivel público, ¿no? Aunque hacía ya dos o tres años que estaba trabajando para bacharres, en tareas de asesoramiento... ...para la concejala Tere González de Pamplona y, bueno, pues haciendo labores de coordinación de prensa, este tipo de cosas... ...pero bueno, cuando tomas posesión de un cargo público yo creo que también eso es un cambio, un punto de inflexión, ¿no? Y luego también pues cuando eres parlamentario, que eres pues a lo que más puedes aspirar en Navarra... ...o por lo menos yo a lo que más aspiras en la labor pública, ¿no? Pero luego hay pequeños hitos que van desde luego cambiándote la mirada, ¿no? Y sobre todo uno o dos de ellos que es, en primer lugar, haber trabajado durante nueve años con los familias de los fusilados... ...eso supuso una revolución para mí en todos los sentidos, ¿no? A nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel político y a nivel humano, ¿no? Y luego pues el haber trabajado la ley integral de transexualidad, ¿no? Que fue un proceso pues muy bonito y es uno de estos temas que pasan por ti... ...y eso es una de las cosas más bonitas que hay en política, ¿no? Que los temas pasen por ti, porque uno también tiene que cambiar según va trabajando y según va profundizando en los temas, ¿no? Y esos son pues dos hechos que a mí, no sé, mejor gusto me han dejado. Ezeolaza ha sido concejal y es también parlamentario foral. ¿Se pierde en la política del Parlamento la cercanía con la gente que tiene la política local? Si uno quiere, no. O sea, si uno quiere establece contactos y reuniones con cientos de grupos, con muchísimas personas. Es decir, eso depende también de la persona y del partido, del grupo parlamentario al que represente, ¿no? Es decir, uno puede establecer dinámicas de relaciones y de contacto continuo con los movimientos sociales, con las asociaciones... ...y eso es lo que, por lo menos yo, pues intento, ¿no? Cada vez que se trabaja un tema, primero, antes de registrarlo, hablar con las personas a las que está dirigida, ¿no? ¿Qué importancia tiene para Joseba Ciolaza el Parlamento de Navarra? Bueno, pues yo creo que es una institución importante, sobre todo porque hay que entender que, en primer lugar... ...es la institución que mejor y más representa la voluntad de los navarros y navarra, ¿no? Y luego también, al ser una comunidad pequeña y, por lo tanto, un parlamento pequeñito, pues hay muchísimas ocasiones que tratamos muchos temas muy pegados a la realidad. Por ejemplo, pues el otro día tratábamos un asunto muy concreto de la residencia de ancianos de Lumbier o del campo de fútbol de Baltierra... ...o de la pista de monopatines de Antonio. Es decir, que a veces no solo debatimos de cosas ideológicas, que eso es necesario y está bien, sino que debatimos de muchísimas cosas que pueden interesar... ...y que, desde luego, interesan e influyen en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Debatimos desde vivienda, desde pensión, desde temas de mujer, desde temas de deportes, como he comentado... ...es decir, temas muy variados y muy, muy, muy pegados a la realidad, ¿no? ¿Hace ese debate ideológico y los enfrentamientos que se pierda lo realmente importante en la labor parlamentaria? Sí, puede afectar, pero yo creo que son buenas. Es decir, es bueno que tengamos un parlamento vivo... ...es bueno que tengamos enfrentamientos ideológicos y, a veces, tienen que ser fuertes... ...que está UPN, que representa a la derecha, estamos nosotros, que representamos a la izquierda basquista y nacionalista... ...está Izquierda Unida, está el PSOE... Es decir, que somos también la expresión de la propia sociedad y si en la sociedad, en las sociedades gastronómicas, en los bares... ...se producen debates profundos y serios, ¿cómo no hacerlo y más en el parlamento, no? Eso sí, respetándonos, siendo tolerantes, sabiendo dónde se colocan las polémicas... ...pero es importante también que debatamos y debatamos bien, de la forma más profunda posible, ¿no? Hace unos meses publicó el libro de poemas Apuntes de Servilleta. ¿Cómo le entra el gusanillo por la escritura? Sí, 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 publiqué este otoño ese libro Apuntes de Servilleta y la verdad es que ha ido muy bien... ...y no solo porque la verdad es que me lo pasé muy bien recopilando todos los poemas y porque fue también como una revisión interior, ¿no? Sino porque parece que se ha vendido bien y porque hemos hecho varias presentaciones en pueblos, en Tudela, en Lodosa, en Pamplona también... ...y la verdad es que ha sido una experiencia bonita, una experiencia hermosa, sobre todo por intentar transmitir esta idea que comentábamos antes de la humildad, ¿no? Es decir, no siempre tenemos respuestas para todo, ni siquiera cuando somos parlamentarios, no tenemos respuestas para todo en la vida cotidiana... ...y hay que reivindicar, hay que pasar de las emociones a las emociones también y no tenemos que tener miedo a hacer eso, ¿no? Y no tenemos que tener miedo a reivindicar la inseguridad, no tenemos que tener miedo a emocionarnos, no tenemos que tener miedo a reivindicar... ...que la inteligencia es tan importante o menos que la inteligencia emocional, que hay que también trabajarla, ¿no? Pero los políticos también son personas. Claro, y sobre todo porque vivimos en una sociedad en la que a veces se le ha dado más importancia al mundo de las labores que al mundo de las emociones y eso siempre es malo. Finalmente, y antes de someter al protagonista a nuestro test, le deja tiempo a la política para dedicarse a su vida privada, a sus aficiones y a su familia y amigos. Pues no tanto como se quisiera, a mí me gustaría pasar más tiempo con mi cuadrilla, con mis amigos, más tiempo con la familia y, por supuesto, más tiempo para disfrutar de estos espacios que tenemos en Pamplona. Pero bueno, pues se hace también lo que se puede y si te organizas bien, pues yo creo que hay tiempo para todo. Uf, eh... humano, eh... nervioso y... y solidario. Viajar, viajar mucho, todo lo que pueda. Me gustaría ir a Argentina, Siria, India, bueno, viajar, dedicar mi vida a viajar. Los pimientos del piquillo, es lo que más me gusta. Juan Cruz allí. Pues viviendo tranquilo y haciendo lo que más me gusta. Sí, sí, sí. ¿Cuánto pago de hipoteca? Pues ahora mismo me parece que está en 570, 580 euros. El móvil. Pues justo el otro día vi habitación en Roma y me gustó muchísimo por la sensibilidad con la que tomaba imágenes de la piel, de las emociones, de la expresión, ¿no? Me gustó mucho, sí. Ahora, eh... a la sombra del Granado, que es una historia sobre la guerra de Granada, escrita desde la parte musulmana y me está gustando, me está gustando. Mar. Sí, 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 tengo Facebook, sí. En el reportaje de esta semana visitaremos el Parlamento de la mano de uno de los arquitectos que participó en la remodelación del edificio. Mariano González nos adentra en esta obra que ha pretendido una fusión de estilos al mantener el carácter original de la fachada y conjugarlo con las ideas más novedosas aplicadas en el interior. Aquí estaba la antigua audiencia y era una manzana de una forma bastante rara, como todavía se puede comprobar, que tenía además un par de patios interiores con un ala que cruzaba, que separaba esos patios y que tenía una serie, comprendía una serie de estancias, los juzgados, despachos de jueces y demás, que tenían unas determinadas dimensiones. Estaban previstas para el uso que en aquel momento se estaba realizando, para el uso de audiencia, y la primera dificultad era introducir un nuevo uso en este viejo edificio. Al margen de las cuestiones de poner el edificio al día desde el punto de vista de instalaciones y demás, había también la necesidad primera de encontrar espacios adecuados para albergar algunos espacios significativos del Parlamento, como puede ser la sala de plenos, como puede ser la sala institucional, en fin, esa era así sobre el papel la primera cuestión que se planteaba. Y por otro lado también había que dar una cierta respuesta a la idea de coger un edificio que tenía 100 años y convertirlo en un edificio actual para un uso y con unas condiciones que se correspondían con la vida de 100 años más tarde. Lo que se trataba es de encontrar un espacio para meter el salón de plenos, y el único espacio que encontramos fueron los patios. Y por eso la operación del proyecto fundamentalmente consistió en un vaciado interior de la manzana, aprovechando lo que es la corona exterior de despachos que existía ya en la audiencia, solo aprovechamos para meter todas las dependencias, despachos, oficinas en general que existen en el Parlamento, para letrados, para traductores, para partidos políticos, presidentas, presidencias, etc. Y entonces decidimos que el único espacio donde se podía meter el salón de sesiones, y en fin, los espacios significativos como podía ser este atrio, como podía ser la sala institucional, era aprovechar los patios. Entonces vaciamos el interior de la manzana, metimos ahí, por eso se ve tan claro, la caja del salón de sesiones, con el vacío correspondiente a lo que llamamos el atrio, pero que en realidad es un espacio que podríamos llamar un salón de pasos perdidos, un sitio para encontrarse a las salidas de las sesiones, y conectado con la sala institucional, que esa sí que la pudimos llevar, forzando un poquito las dimensiones a lo que es esa corona, esa crujía exterior del edificio. Una vez tomada esa decisión, pues ya quedaban como muy claramente diferenciadas un par de plantas, que son esta y la semisótano, que albergan el movimiento de los políticos, que en la entrada al salón de plenos, el público, que se asoma a la tribuna, los periodistas, que se asoma a las tribunas de periodistas, la biblioteca, que tenía también un cierto uso público, y quedaba el resto del edificio, las dos plantas sucesivas, para todo el resto de oficinas, que ya era una cosa más privada, ya no era una cosa que quedara tan abierta al público, y por eso surgió la necesidad de tapar esas dos plantas superiores, por el pasillo, mirando hacia el patio, y ahí es donde aparece la idea de la piel de vidrio, que va tapando, que va como rellenando el hueco que no se necesita, y dejándolo al exterior, y luego ya, eso ya evolucionó hasta convertirse en la solución técnica, de lo que hemos llamado el vaso de vidrio, en la medida que está suspendido totalmente, que no llega a apoyarse en nada, que flota por encima de todo el espacio, y efectivamente se convirtió, al final, en el detalle técnico protagonista, y la solución de diseño, la idea era ser muy rigurosos en el tratamiento restaurador de la fachada, se han introducido pequeñas modificaciones, que en el diseño de las carpinterías, que siendo de la familia de las que eran originales, pues creemos que han mejorado las proporciones, precisamente ahora porque los vidrios nos permiten hacer hojas más grandes. Por otro lado, se han sustituido las presiones de librillo, que eran una imagen característica del edificio, que eran las presiones de librillo de pino, pintadas, que estaban ya muy deterioradas por el paso del tiempo, habían aguantado 100 años, lo cual ya hice bastante de ellas, y se sustituyeron con una nueva madera, en este caso se utilizó una madera de mervau, que es una madera tropical mucho más resistente, con mucho menos movimiento, mucho más de crecimiento y de crecimiento por motivo de la dilatación, para conseguir que se conserve durante más tiempo. Inevitablemente hay muchas cosas que cualquier obra, pasado un cierto tiempo, cambiaría. Yo diría que este edificio es de las obras que realizaba hasta ahora, de las que menos cambiaría. Creo que es un edificio que mantiene quizás su propia simplicidad de idea, o la radicalidad de la idea que subyace en el proyecto del edificio, se mantiene bastante evidente. Lo cierto es que el edificio tiene un mantenimiento excelente, cada vez que venimos a visitarlo, para cualquier motivo, el edificio está impecable, ahora mismo están limpiando los cristales que se limpian continuamente, con lo cual, para mí es muy grato volver a entrar en este edificio, porque cada vez me gusta más, cosa que no puedo decir de todas las obras que he realizado hasta ahora. Aquí ponemos punto y final, nos vemos de nuevo la semana que viene con nuevas curiosidades, con la actualidad de la Cámara Foral y con un parlamentario más de cerca. Hasta entonces, que pasen una feliz semana. Adiós. ¡Gracias!